Más de 200 personas asistieron a la reunión en la que el Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, junto al Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, firmaron un convenio con el objetivo de generar trabajos de investigación y de vinculación universitaria para articular políticas de desarrollo e inclusión de manera conjunta. Por otro lado, durante esta jornada también se realizó la entrega de certificados a los estudiantes y promotores de ProEmplear y del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Es un convenio que hemos hecho entre la UNAJ, una parte de ella que es el PEC, el Programa de Estudios para la Cultura, y el Ministerio, que implica un fondeo y un apoyo específico a toda una serie de tareas de las que el PEC se va a hacer cargo de hoy en más. Y por el otro lado, hemos sido sede del cierre de las jornadas del ProEmplear, en la que junto con la Universidad de San Juan, de Luján y otras, la UNAJ ha tenido un rol importante, creo yo, en la difusión de las políticas de empleabilidad de los jóvenes. Creo que esto es una tarea muy importante. Se han inscrito muchísimos jóvenes, hoy se encuentran acá alrededor de 100 jóvenes que han participado y que han sido promotores de esta política en territorio, en los distintos lugares. Así que, nada, entendemos que la juventud argentina cada vez que se la convoca para ser protagonista, para ser actor activo, el proceso de transformación responde y acá estamos justamente con ellos. Y bueno, hoy se trata de un encuentro que justamente, producto de la sinergia que se genera de la distinta articulación de áreas del Estado con las universidades nacionales, puede generar la transformación en la calidad de vida de muchísimas personas. Y la verdad que, en el caso particular de la Universidad de Arturo Jauretzi, acá en Florencio Varela, ha sido tal vez una de las más exitosas. Y lo que estamos haciendo hoy es poner en valor ese avance tan interesante con resultados tan concretos en términos de inserción laboral de jóvenes, en términos de empresas dispuestas a colaborar para que los jóvenes hagan sus primeras prácticas. Es decir, todo un incentivo hacia la inserción laboral que para nosotros es uno de los ejes fundamentales de la gestión. Así que, se conjugan, digamos, el asesoramiento, la capacitación y el trabajo con los jóvenes. Bueno, para nosotros, la verdad es que las universidades como la Jauretzi y el conjunto de universidades que se encuentran cercanos a las poblaciones en las cuales nosotros trabajamos, son un aliado fundamental. Porque además de tener políticas en común, como es el Progresar, nos permite interactuar, en este caso el empleo emplear, generando vínculos para poder conseguir oportunidades para entrenamiento laboral, esa inserción laboral de aquellos que se acercan a la oficina de empleo del municipio. Por eso hoy, aquí estamos reuniendo de diversas universidades, es una política que está en más de 100 municipios, en más de 26 universidades nacionales. Pero, particularmente, en lo que tiene que ver con el Condor Urbano Bonaeriense, bueno, la tarea por el gran número de empresas, por la gran cantidad de población, es todavía mayor. El convenio que se firmó es entre el PEC, que es el Programa de Estudios para la Cultura, que es un centro de investigación de la Universidad Jauretzi, que depende del Instituto de Estudios Iniciales, y tiene varias áreas, un área de cultura y política, cultura y estética, y una de ellas es cultura y trabajo. Dentro de ese marco es que nosotros acordamos con el Ministerio de Trabajo hacer un plan a cuatro años, dentro del cual desarrollemos un montón de actividades de investigación-acción, es decir, trabajos de investigación que van a ser los profesores, y al mismo tiempo, actividades de extensión en la comunidad. Por quinto año consecutivo se realizó en la UNAJ el ya tradicional festival por el día de la primavera y los estudiantes. Con una importante convocatoria, estudiantes, docentes, no docentes y vecinos de la región disfrutaron de una jornada con música y propuestas para todos los gustos. La jornada fue organizada por el Centro de Política y Territorio, los sindicatos docente y no docente, y el Centro de Estudiantes, y contó con la participación de las distintas agrupaciones estudiantiles que dijeron presente con sus stands. Esto lo estamos haciendo desde el 2011, y la idea de la fiesta es muy simple, es que participen todos. Bien, y la idea de las diferentes intervenciones, los artistas y demás, ¿cómo se arma? Bueno, se arma casi durante todo el año. Vamos viendo cuáles son las bandas que nos pueden dar una mano. A parte de bandas hay cosas de circo, cosas que tienen que ver con la plástica, en fin, un conjunto de cosas que tienen que ver con el arte y con la cultura como una forma de abrir las puertas de nuestra casa para que vengan todos y pasen un lindo día. Pasado el mediodía, la presentación de la banda Tributo a Cerati Soa Estéreo dio comienzo con la serie de espectáculos musicales previstos. Mientras tanto, los chicos de la Escuela de Circo SOS comenzaban a desplegar sus artes con el disfrute de los más chicos, malabares, piruetas y show de burbujas gigantes entre los más festejados. Nosotros venimos, sobre todo, a hacer difusión de la oferta académica nuestra. Tenemos un stand donde les entregamos material a los interesados sobre las carreras, tanto las carreras que ya están implementadas como las nuevas carreras que se abren el año que viene, la licenciatura en Economía y la Ingeniería en Transporte, que son dos ofertas novedosas. Entonces, la idea justamente es poder informar, asesorar y convencer a los interesados en inscribirse a partir del 13 de octubre, que es la fecha en que se inicia durante un mes la inscripción a la universidad para el ciclo lectivo 2016. Y año tras año va aumentando porque se va haciendo más Vox Populi que esto sucede. Hoy tenemos un día con muchísima gente, con muchos chicos y chicas que no son de la universidad y eso es muy interesante. Y también, de a poco, la fiesta se va haciendo más familiar y más comunitaria. Ya todo el mundo, las instituciones, organizaciones de acá, de Florencio Varela y de Berazategui, reconocen que este espacio está abierto para todos. ¿Las instituciones de qué manera participan? Muchas instituciones participan poniendo stands para difundir su actividad y en esta oportunidad tuvimos el apoyo muy importante del Ministerio de Cultura de la Nación que nos ayudó a montar el escenario, a montar las bandas del escenario y eso nos va dando como una magnitud diferente en lo que podemos ofrecer. Los aficionados al arte también tuvieron la posibilidad de sumarse a la pintura del mural participativo que el artista plástico Christian Glaser dedicó al Plan Fines que funciona en la universidad. Fútbol, volei y ajedrez fueron las propuestas deportivas del día que convocaron a muchos durante la tarde. El festival musical continuó con shows de Factor Cero, Rock, Orquesta Fugitiva, Cumbia y el Contragolpe, Música Cubana y el grupo de percusión Caja de Resonancia para dar paso al gran cierre a cargo de la banda de Cumbia Santa Fecina, Los del Fuego. ¡Muchísimas gracias a los músicos! Organizada por las carreras de trabajo social, relaciones del trabajo y gestión ambiental en conjunto con la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAJ El martes 29 de septiembre en el Auditorio de la UNAJ se llevó a cabo la jornada Techo, Tierra y Trabajo, Las 3T de Francisco. En este marco, el rector firmó un convenio con el Vicario Episcopal de la Solidaridad, Padre Miguel Rimax, con el fin de que los estudiantes de trabajo social puedan realizar las prácticas preprofesionales de la carrera en el ámbito del obispado. Me parece que una institución como la universitaria, que está dedicada permanentemente a transmitir conocimientos, pero también a crearlos y también, sobre todo, a preocuparse por la situación del prójimo, por la situación de todos, no sólo los que pasamos por aquí, sino por todos los habitantes de este territorio. Me parece que es un tema central que tenemos que abordar como universidad. Y la verdad que ser acompañados en esta temática por el obispado y ser impulsados por un conjunto de compañeros que trabajan en esta cuestión haciendo punta en esto que, como les digo, realmente nos inquieta, nos angustia. Y es una de las preocupaciones mayores que podemos tener en tanto habitantes de este territorio. Me parece que es una de las tareas de las cuales nosotros, como universitarios, podemos acompañar, comprender y ayudar en la medida de nuestros conocimientos y en la medida de un compromiso creciente. Luego del acto de la apertura, se realizaron los tres paneles previstos donde se discutió en torno a los tres ejes propuestos. En primer lugar, tengo que agradecer a la universidad, como lo hice en su momento al rector, por abrirnos las puertas y para que realmente esto pueda tener la trascendencia que le da una universidad, ¿no es cierto? Porque es una lucha que vienen realizando los movimientos populares y que la doctrina de la iglesia lo predica, pero con mucho más contundencia, claridad y coraje a través del Papa Francisco. Nuestra zona del Gran Buenos Aires, particularmente aquí en el sur de Buenos Aires, sabemos que la problemática de las tierras y de la vivienda toca a una gran mayoría de los sectores populares. Nos parece importantísimo poder tener un espacio acá, en una universidad del pueblo, una universidad que fue producto de la decisión política de un proyecto que se puso este país al hombro y que se propuso restaurar tantas heridas sociales. Así que no hay lugar más apropiado que discutir estos temas tan nodales, tan centrales para una sociedad como los que en estas jornadas se propusieron. Y me parece muy positivo que estemos trabajando, uniendo corazones, uniendo esfuerzos para mejorar en todo lo que podemos para nuestra gente, nuestro pueblo, sobre todo en el tema de las 3T, ¿no? Que el Papa planteó en ese encuentro de organizaciones populares en Bolivia, porque está el problema de la falta de tierra para trabajarla, falta de viviendas para mucha gente, y también el problema del trabajo digno. Son tres necesidades muy grosas, muy grandes, que bueno, solos cada uno por su lado no podemos trabajar, sino unidos, en este caso con la Universidad Arturo Jauretchi. Mirá, creo que es en un momento muy oportuno, creo que hoy el mundo, y en particular la región de América Latina, debate estas cosas. En medio de un mundo, en una crisis global, sistémica, civilizatoria, derimir qué sociedades queremos es muy importante, y techo, tierra y trabajo, de alguna manera, es el eje de un nuevo paradigma de sociedad. Así que nos parece oportuno que desde la universidad y los movimientos populares estemos convergiendo en un saber más colectivo. Se realizó en la Universidad Nacional Arturo Jauretchi la presentación del segundo número de Mano a Mano, revista de Economía, Política, Cultura y Pensamiento Nacional. La presentación contó con la presencia del rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva. Varios de los colaboradores que participaron de la publicación expusieron las líneas principales de los artículos que integran el número y debatieron con el público acerca de los desafíos presentes y futuros del proyecto nacional. Lo que nos interesa con este pequeño encuentro es simplemente escuchar a algunos de los que han redactado esta revista mano a mano en número 2, por lo cual realmente la felicito a Isiar, que siempre trabaja con mucho ahínco, y por supuesto a Francisco, que dirige toda nuestra área de prensa. Pero la verdad que lo que nos interesa con el número anterior, el 1 y el 2, es que la universidad diga sus cosas en el plano social, en el plano económico, en el plano político. Si lo que está en disputa en Sudamérica es la concepción de lo humano, no es solamente la integración de un bloque regional más. La idea no es ser los Estados Unidos de Sudamérica y reproducir el mismo modelo de desarrollo decadente de Norteamérica o de Europa. La idea es generar en Sudamérica un modelo de desarrollo que tenga como eje la dignidad de la persona humana. La revista lo que busca también es repensar esto de la idea del mano a mano, justamente esto, digamos, ¿no? Que vamos a hacer nosotros en un mano a mano con la clase dominante que quiere volver, y que quiere volver y que lo está haciendo políticamente con los empresarios a la cabeza, el foro de convergencia empresarial, con la Cámara Norteamericana de Comercio interviniendo, y que hoy nos está planteando a nosotros justamente qué tipo de desarrollo argentino va a continuar. O retrocedemos, o avanzamos, y ojalá avancemos inventando nuevas ideas y nuevos espacios de formación, o esto volverá a la vieja etapa de los gobiernos de las dictaduras y los gobiernos conservadores, que lo único que quieren es que la Argentina sea una colonia nuevamente. Raúl Escalavín Ortiz decía que si quien controle la producción de energía, el transporte y el crédito interno y externo, puede dominar el destino de una nación. Entonces, por ahí pasa un poco el tema del eje de desarrollo, y no solamente, digamos, el control de estos sectores, sino también para qué los queremos controlar, ¿no es cierto? Porque no solamente con el control de estos sectores es suficiente, sino también tenemos que tener una política, un plan de desarrollo integral. ¿Qué dice el modelo argentino para el proyecto nacional? El mundo está dividido entre los países y los paisitos. Los paisitos no tienen un proyecto nacional porque no tienen un modelo nacional. Argentina tiene que optar de ser un país, una nación o una colonia. Y si opta por ser una nación, tiene que tener un modelo propio que retome los lineamientos generales, lo que puede ser un desarrollo universal del movimiento del hombre, pero aplicado a la resolución de los grandes problemas nacionales. La comunidad nacional se ejerce a partir de una voluntad política que se expresa al seno del Estado, y que hay áreas que hacen a la soberanía nacional, sin las cuales un Estado deja de ser un Estado y pasa a ser una colonia. El martes 29 de septiembre se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jabreche, la primer jornada de Comunicación, Salud y Educación destinada a estudiantes, docentes y trabajadores de la salud e impulsada en conjunto con los Ministerios de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. La jornada abordó la temática de la formación de los trabajadores desde la perspectiva de la comunicación en la salud. Generalmente los que trabajamos, los trabajadores de la salud, trabajamos conectados uno con otro, es decir, hay un vínculo social, hay una conversación regular entre los trabajadores y también con los ciudadanos que acuden a los servicios de salud. Es un aspecto clave, tiene que tener un valor institucional, es decir, no ser solamente el cartel o el informe que sea la prensa, sino que tiene que tener una encarnadura en la gestión misma, en la disposición de los espacios físicos, en el trato que se le da a los pacientes, en la imagen de las instituciones, en el gesto que tienen las instituciones hacia los pacientes, hacia los ciudadanos permanentemente, en el clima laboral, social que hay en instituciones. Y para poder dar demanda y respuesta a nuestra sociedad, creemos que la comunicación, más allá de que pueda ser una estrategia en la cual podamos comunicar lo que estamos haciendo, lo más importante es la comunicación como estrategia de empoderamiento participativo para la comunidad. La estrategia comunitaria es una herramienta que, como todo de epidemiología, nos permite tener una noción de conocimiento, pero también, como todo de epidemiología, a nuestro punto de vista, es una herramienta de acción. Y la comunicación es el eje central de todo esto, porque tiene que ver con cómo uno se acerca al conocimiento de las personas, es una herramienta comunicacional, pero sobre todo porque lo más transformador de la epidemiología comunitaria es la devolución. Es cuando los equipos de salud pueden hablar con el barrio, con las organizaciones del barrio. Cuando dice que con el barrio se refiere a la escuelita, el club, una unidad básica, lo que hubiera, un centro cultural, y también con la gente que se acerca espontáneamente, pero las instituciones donde se nuclean las personas en un barrio, también nos permite una devolución ahí que tiene un impacto sanitario realmente importante. Además de la exposición sobre los desafíos en políticas públicas a cargo de las autoridades referentes de la salud durante el encuentro, hubo presentaciones de experiencias por parte de comunicadores y capacitadores. Había un pedido expreso por parte de los equipos de capacitación de las distintas instancias que tiene la región sanitaria sexta de capacitación a los trabajadores del campo de la salud, de incorporar la comunicación en el contexto de esas capacitaciones. Así que queremos, bueno, trabajar con ellos estos contenidos y seguir instalando la necesidad de reflexionar e incorporar la comunicación en la formación de los profesionales de la salud. Porque cada vez que nos comunicamos con otro en el proceso de enfermedad y salud y atención, estamos poniendo en juego vínculos de comunicación. Y por lo tanto, mientras los trabajadores de salud y las trabajadoras de salud no nos reconozcamos como comunicadores, vamos a perder de vista una dimensión muy importante para lograr que esa población esté más sana, para lograr acciones de prevención que sean exitosas, acciones de promoción y que nos podamos vincular con esa comunidad de una manera recíproca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!